Che, ¿tenés marcador para darme? Ayudame a hacer la reforma del Estado. Yo te tacho también. Mirá, me lo acabo de llevar a la Libertad Avanza a Viale. ¿Ministerio de Turismo y Deporte? Sí. Despacio, despacio, despacio. Bye. Esto es el Ministerio de las Mujeres. Uh. Afuera. Pará, pará, casi me agujería. Tenés cuidado. Acá tenés una caja de la puta madre. Tenés la cámpora, tenés el movimiento Evita. Esto, Pérsico, es una caja tremenda. Se acabaron los intermediarios. Piedras, piedras en la calle. Lo meto preso. ¿Y qué vas a hacer con toda la gente que vive en el Estado, que trabaja en el Coniceto? Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ministerio de Ambiente. Desarrolló un gran ministerio de Cabandié. Lo hizo Pelot. Eso. Cabandié, ¿qué hacemos con Cabandié? Y se quedará desempleado. Bueno, ya está, ya está. Fuera, fuera, fuera los parásitos. Fuera, 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 fuera.